Estaba aquí haciendo unas letras de estas, fumando y sin comer, por eso salgo así estás Next Level, lo llamo Nuevo Nivel Suena bien Next Level, lo llamo Nuevo Nivel Next Level, lo llamo Nuevo Nivel Suena, suena Next Level, lo llamo Nuevo Nivel Eso de darte un beso en los labios y mancharme de miel Bien amigos, esto ha sido Next Level Next Level, lo llamo Nuevo Nivel